les queríamos grabar de que lleno la casa de suscriptores tenemos por un lado miren va a probar las quesadillas por primera vez va a probar quesadillas oigan con el olor la felicidad va a decir la gente el gemelo del chile delgadita delgadita bienvenidos amigos miren les queríamos grabar de que se nos lleno la casa de suscriptores tenemos por un lado miren esta idea va a probar las quesadillas por primera vez va a probar que se diga oigan con el olor te falta un cafecito esta bueno papá, felicidad van a decir la gente el gemelo del chile mi hermano vale que no viene en aquel tiempo todavía en el alvador hermano del chile para que le vean los demás ahí adentro si que le prueben dentro de la caja hay más hay más todavía no chichas ni chichas ni limonadas y a pesca y turismo ya ves como ya me conoce ya sabes si, parece torta no tostadita como le gusta don Balmore ya lo conocemos a él ya lo tienen consentido si mi gente miren vaya delgadita a quien le gustan a él ooooh como ya me conoce el amigo aquí delgadita mmm no lo conoce delgadita ¿y eso como tú lo ves? tostadita es menos masa menos masa es rico ¿así ve? espérame y tiene mejor sabor aunque no lo crea que es la gruesa y es la misma madre porque está tostadita quizás y todo es un nivel está en Balmore bueno mi gente vean aquí lo tienen al gusto del cliente se acuerda que con él tenemos no sé si es el segundo o el tercer video del canal del pan que los vino a visitar igual hicimos de estas mismas así delgaditas si pero no sé yo le siento más sabor así lo único que esto abunda más para mi cantito abunda pues si y más blandita no si que es rico y ya va a probar la pizza ya va a ver ya va a ver buena ¿y usted es esposa de él? si jajaja tiene buen gusto ¿verdad? verdad jajaja jajaja no está está rico definitivamente si quesadilla hecho en un sultán en un sultán a mano cien por ciento al lado de ella de arroz y de arroz y de arroz y de arroz de arroz está rico esto si el calor el calor la calor si hombre está fuerte la verdad que estamos en el paraíso jajaja 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 sus reacciones vamos a llevarlo por allá vea si dígale ¿cuánto para que vea? porque el calor es rico está rico está bien está bien está bien es bueno para el cuarto hay un regalo ríos es rico se quiere llevarlo a 100 un regalo todos los caras y caras en toda la zona cosquera sí manda a presentarlos a ellos ahí también porque le gusta a mí todos los copinoles vinieron también a probar la quejadilla vea como que le pareció la quejadilla un cien un cien un cien le encanta le encanta dijo que se las quería comer todas dijo no dijo nada para nadie me las como todas todas dije allá las tenemos ya embolsadas vamos a ver ellos dice que él se va a llevar como unas quince tiene quince tiene quince no es la que tiene chile es que era de vizales con cien por eso ajá porque ellos querían otras diez y les dije yo de que le iba a esperar tú vinieron cuantas iban a querer porque no ajá porque no va ahí huele a pizza mi gente con tu la pizza y quien dijo miedo detrás de un palo como digo yo a quién nos le antoja mi gente miren esta área de aquí lleva peperoni y allá lleva peperoni queso cebolla y todos los condimentos que el chile le pone es secreto que no lo vamos a contar se lo contamos pero estamos en el canal en el canal ya la van a probar cuando se enfríen tienen que suscribirse tienen que poner la campanita de notificaciones que rico huele una mordidita una mordidita la pizarra está en la boca más ya no se la da dice ya no se la da dame un pedacito dame un pedacito es que esta media fria esta buena esta tiene manos pesadas hola Brian miren con un pedacito de peperoni para que no digan miren mi gente la masa no tiene mucho sabor sin clave queso y ya es que es caliente es muy buena miren esta buena esta buena no apagate ya no tienes memoria ya esta buena pero yo si tengo hambre si ya vieron ahí que le gusto la pizza no pero yo puedo compartir esta buena buena verdad esta muy bien diferente todo como ni verme es que es barato si cuesta es barato si cuesta es barato la pina está fea a dolar va a querer amor ya esta venido toda a dolar amor va a querer ya esta fuimos fuimos a la alegría va a querer amor va a querer y si hay de todo verdad y a este poste le gustó esta yendo rápido miren 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 y aquí toda la gente es capaz de poner celos a su esposa porque lo agarran vamos lo abrazan para adentro no aquí son medio cariñosas miren está rica está rica miren le gustó a Heidi ve miren miren diferentes a la Heidi ha miren 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 te voy a extrañar te voy a extrañar miren allá se va a acordar y va a decir yo quiero comiendo pizza vamos a pescar no le gusta el frio no le gusta el frio no yo pero este calor está algo fuerte también yo aguanto yo soy el único que he estado aquí afuera ajá ya he visto va a ver bueno vamos vamos a finalizar aquí miren es que yo yo pesco en un sol pesado allá sin sombra solo el sol y pesca es que la pesca es muy fuerte gracias Chile no gracias gracias a los amigos que nos estuvieron visitando a pesca y turismo les voy a dejar el video cuando ellos vinieron la primera vez bueno fue como el tercer video creo yo de este canal cuando empezamos que nos vinieron a visitar hoy los visitan nuevamente ya los habían visitado pero no habíamos grabado hasta ahora y estas quesadillas se van aquí con mi hermano ¿para dónde se van? Estados Unidos allá en Delaware ahí está no no te me toman la panza y he tratado de subir el video que hicimos ahí y creo que me ha ido dos veces he tratado al nombre ¿por qué le entra la imagen ahí? el internet por los megas lo hubiera subido aquí y se va rápido en 10 10 minutos es porque como aquí es de 50 megas y tal vez allá es de 10 hay que pagar más por eso nosotros con todo y cable damos 45 voy a tratar de dejarlo porque tenemos problemas en eso pero bueno un placer gracias gracias a ustedes por la visita ahí estamos va a volver otra vez dije va a volver en la próxima dije que los vamos a ir a pescar dije que dije que va a volver dije va a volver va a volver la productora directora directora camarógrafo todo todo entonces lo despedimos allí yo le voy a dar saludo le voy a poner el canal de él al final igual en la descripción va a estar ahí con pesca y turismo también así es que gracias por vernos no olviden compartir suscribirse activar la campanita notificaciones y nos vemos hasta cuando hasta la próxima salve chau felicitaciones estuvo bueno inscríbanse